¿A dónde quieres ir? ¿A afuera? ¿Niño? 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 ¿A quién le vas a pegar? ¿A quién le vas a pegar? ¿A mí? ¿Por qué? ¿Por qué hice? ¿A quién? ¿A la Lidia? ¿A la Lidia le vas a pegar? Ajá. Ay, esa Lidia. Ey. Mándame un besito. Mándame un besito. Mándame un besito. Un besito. ¿Cómo te llamas? Natan. Natan. Órale. ¿Cuántos años tienes? No. No. Di. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Di. Quítale el pan. Quítale el pan. El pan. El pan. El pan. El pan. El pan. Te amo. El pan. Bye. 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 Ey. Ey. Un besito a la cámara. Ey. Ey. Un besito a la cámara. Dejen. Encuentra. 융 vous laatlán. El pan. Tu me llevo. Nos en cream. Sounds. Gracias.